En el programa de juegos que conduce Guido Casca apareció un participante que coqueteó con la posibilidad de afeitarse el bigote en caso de invocar una respuesta correcta, ¿viste? Pero ni lento ni perezoso, Guido lo afeitó de manera preventiva, lo afeitó. ¡Miao! ¡Wi-Fi! La pregunta es, ¿en qué año se estrenó la película E.T. el extraterrestre? 18 La leímos, la estudiamos juntos. Atiendo boludos, ¿no te das cuenta que atiendo boludos? Yo, boludo, no tenés huevos. Tranquilo, no te apures y pensalo. ¿Y vos te acordás? ¿Te lo paso? ¿Te lo paso y te caés vos con las tuyas? No, 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 confío más en vos. ¿Qué corno pasa ahí? 1994. Creo que se equivocó, creo, creo. Si fue buena me afeito ya. Si es buena se afeita. Esa respuesta... No, 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 yo sí, es... ¿Sabés cómo te entro así? De una, ¿eh? De una. Pero no sabés, o sea... Te dejo igual, te dejo igual, te dejo igual. No, no, no. Dale, sí, 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 sí. ¿Te vas a afeitar? No, pero si a vos te dejo. Y después yo acá se me afeita y mi señora va a estar a... Te va a agradecer toda la vida, mi señora. Le pidió su servicio y el tipo es pasivo. Activo y pasivo el tipo. Belén, ¿vos querés? Tengo el culo, yo no le pregunto. Ponele. ¿Qué estás pensando? Lo vi una sola vez en mi vida sin bigotes. Una sola. Que quede lindo, Guido, ¿eh? Los pelos que después los subastamos por internet, ¿no? Acá, acá empezá. Dejate esto, déjate. Ánimo, ánimo. Más fotógrafos. Más fotógrafos, ¿no? Más fotógrafos. Mira, no puede ser. No, no, no. Podemos seguir empezando a pensar. Increíble lo que lograste, Guido, ¿eh? Dos solas, dos solas veces en su vida se los sacó. Habla bien, su... Ahora también te queda mucho mejor, ¿eh? Esperá, espera, 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 pero te queda de verdad, te digo, te hace otro, otro tipo. ¿Eh? Voy a llorar. No, estás espectacular. Es más, ahora cuando te gires, vos te vas a ver, dejame que te lo haga bien, porque la verdad, no pensé... Vos sabés que tenía miedo que no te quede bien. Digo, bueno, igual el bigote crece, pero la verdad, es un bombón así. ¡Quieres vija! Afeitate, guachín, afeitate, sácate su bigote de policía. Afeitate, guachín, afeitate, que el fácil tu medicina. Afeitate, bigote, afeitate, sos un facho que no entiende nada. A ver, mira, gira, mira. Queremos ver, queremos ver. Mira, gírate, mira. A ver. ¡No! ¡Muy bien! ¡Ah, qué bien! ¡Y la respuesta! ¡La respuesta es... ¡Ay, ay, ay! ¡Incorrecto! ¡Ah, ay, 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 ay! Muy buena, Gafito, ya. ¡Si es buena, se afeita! Hijo de puta, a cagüe este.